Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Light, el espacio informativo para que te informes a través de redes sociales creados por el Sistema Informativo Darío Noticias. Como de costumbre, les acompaña Francisco Torres Tapia, hoy jueves 26 de diciembre del año 2018. A continuación, comenzamos a informar. Darío Noticias. La Organización de Estados Americanos anunció que a través de su Consejo Permanente estará considerando la situación de Nicaragua en una sesión que se realizará el día de mañana jueves. En esta sesión, estará participando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien presentará su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua del 18 de abril al 30 de mayo. Darío Noticias. Esta mañana circuló un video en las redes sociales donde un sujeto es detenido por la Policía Nacional presuntamente por lanzar globos azul y blanco. Veamos el video. ¿Por qué te llevan, Martín? ¿Martín? ¿Por qué te están llevando, Martín? ¿Por qué te llevan? ¿Por los globos? ¿Quién te denunció? ¿Quién te denunció? Somos vecinos. Somos gente de barrio, todos somos vecinos. ¿Por qué te están llevando? No me importa que me grabes, no me importa. ¿Quién te denunció? No, 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 no. ¿Quién te denunció? Estamos buscando por él. Vamos a ver qué queda. ¿Quién te denunció? Todos somos vecinos. ¿Todos somos hermanos aquí? ¿Quién te denunció? No me voy a preguntar a él. ¿Se está dando en la mierda? ¿Qué? ¿Se está dando en el país? ¡Los sapos del barrio, ¿sabes, los sapos! ¡Malditos, se los están llevando! ¡Malditos! ¡Ese viejo cara de rana, mualdito! Cien puta viejo, desgraciado. Carla, ¿por qué se lo llevaron? Es que unos polines de esos están marcados y que se han robado. Es mentira. Lo que pasa es que Martín tiró unas chimbombas azul y blanco hace rato, y la señora de la esquina llamó a la policía y ponó unas chimbombas hijueputas. ¿Y ahora qué pasó? Allá en la esquina parece que los tienen también. Allá en la esquina parece que están... Solo porque tiró unas chimbombas azul y blanco. También a los chavalos parece de la esquina. Darío Noticias La experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, consideró que trabajando con la Fiscalía detendrían la violencia en Nicaragua y apresarían a los asesinos de las víctimas de la violencia en nuestro país. Al contrario, la guatemalteca considera que la fiscalía es parte del problema. Yo pensaba en Washington antes de llegar y veía que el número de personas asesinadas se incrementaba, el número de heridos se incrementaba. Y decía, si nosotros logramos trabajar con la fiscalía y logramos esclarecer un caso y que sea condenado alguno de los perpetradores, rápidamente podemos detener esta espiral de violencia. Esa era como mi esperanza. Llegamos, hay voluntad política, trabajamos juntos con la fiscalía y las primeras condenas van a evitar la escalada de violencia. Eso no es lo que ocurrió. La fiscalía no fue parte de la solución, más bien, tristemente, es parte del problema. Mi nombre es Claudia Paz y Paz, soy abogada, soy guatemalteca. Fui fiscal general en mi país del año 2010 al año 2014 y he sido abogada de derechos humanos toda la vida. Yo estuve en el primer GIEI que se formó para acompañar la investigación por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y creo un poco que eso pesó al llamarme, recuperar esa otra experiencia anterior y que el equipo de acá no partiera de cero, partieran de las enseñanzas del GIEI anterior. El convenio que da vida al GIEI habla de coadyuvancia en las investigaciones. Nosotros imaginábamos que íbamos a trabajar mano a mano con la policía, con los fiscales, para el esclarecimiento de los casos. Y sin embargo, al venir acá, no tenemos acceso a los expedientes, no se nos permite el trabajo directo con los fiscales, no tenemos información estatal, no se responde a los pedidos de información. Para nosotros como fiscales, lo que más nos llamó la atención es la falta de independencia, desde lo básico, desde el primer día. Y lo que nos impactó muchísimo es que no había ni siquiera posibilidad de reunirnos a solas con la fiscal. Y cuando le decíamos, señora fiscal, pero usted se da cuenta que usted es autónoma, su trabajo tiene que ser independiente, necesitamos trabajar directamente con usted. Ella no remitía al Ejecutivo y era imposible. Si era el Ejecutivo uno de los sospechosos y esa primera molestia para nosotros de no poder trabajar directamente con la fiscalía, aumentó a una grave preocupación cuando ni siquiera se nos dio acceso a los procesos. Los juicios en democracia son abiertos, juicios orales y públicos. La legitimidad de la sentencia depende de la publicidad del juicio. Y cuando nosotros vamos, cuando van los familiares de las personas que están siendo procesadas, cuando van otros organismos internacionales, cuando va la prensa independiente, ¿qué hacen? Cerrar las puertas, ¿qué piensas? Están ocultando algo. Si todo fuera conforme a derecho, al contrario, llamas a observadores internacionales para que vean cómo se desarrollan los juicios. Y esa fue otra preocupación muy, muy grave. Definitivamente, nosotros ahora podemos examinar qué casos han llegado a juicio, qué casos tienen sentencia. Desafortunadamente, al día de hoy, ningún funcionario policial ha sido ni siquiera procesado, no digamos condenado. La justicia no está actuando de manera imparcial. Creo que algo muy grave que ha ocurrido en Nicaragua es que se perdió la confianza en las instituciones. Ese vínculo que tendría que haber entre la ciudadanía, las víctimas y las autoridades de justicia, el ministerio público, la policía, se ha roto. Como abogada, yo estoy convencida, como defensora de derechos humanos, que para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, tienen que profundizarse en los procesos de verdad y los procesos de justicia. Y nuestro informe, esperamos que sea una contribución en el esclarecimiento de los casos ahora y en un futuro que sea una contribución para que los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos respondan ante los tribunales. Sin duda, los familiares de las personas que han fallecido, que fueron asesinadas, las madres, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, son lo que más nos inspira para realizar nuestro trabajo. Su valor, su coraje, no desmayar en su reclamo de verdad, de justicia, en que quienes hicieron estas graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la ley y el Estado de Derecho, tengan responsabilidad, creo que es una lección para nosotros y para el mundo. La máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, durante su mensaje navideño, oró por Nicaragua para que sus habitantes se redescubran y no existan divisiones ni discordias. Que delante del niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones ni discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. Darío Noticias Nos despedimos de esta edición de Noticias Live con Muriel Flores, quien vestido de reo político, dedicó una canción a las víctimas mortales de la represión durante la crisis en nuestro país. Me duele, me duele respirar desde el niño, a mí me duele. Y ver a mi hermano abatido, como me quiere. Y me entristece en lo que pasó el 19 de abril. Y me encachiva como marcatasque a los pinientos de lins. Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací. Y me duele, me duele mi país, 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 me duele mi país. Son frijoles cocidos con crema Llora mi padre Porque truncaste el sueño de un monaquillo Llora mi alma Ver la madre como llora su hijo Una desgracia Arder la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que esos dos angelitos Ya nos cremiren la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país Me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclore, no somos guerra Somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran darío Somos chavalos que tomamos pinolíos Son los que no le temen al lobo Esos son mis hermanos, mi ni tío Y caminando por la calzada O comprar cocina en el mercado de más allá Yo quiero que irme hasta Chinanera O por el clima regresarme aquí en la Bustega Quiero irme arriba hacia la capital Con mi bandera gritando libertad Yo quiero que irme hasta mi león Ver los chingueres como juegan mejor Y reunirme con mis amigos Y que gritemos viva León Jodido Por los presos políticos Y por un país mejor Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Ay, Nicaragua, Nicaragüita Ay, Nicaragua, Nicaragüita Cuando seas libre serás más linda Ay, Nicaragua, Nicaragüita Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias